A ver, señores, señoras, Juan Diego Florez es un honor. Tenemos al número uno del mundo en lo que hace. La técnica y la tecnología es diferente a la cocina. En la cocina es fácil de entender. Cuando hay un estudio científico y empírico, esto es tecnología, si no es peligroso. ¿Sería así en tu mundo? Sí, yo creo que sí. Bueno, el canto, nosotros no tenemos herramientas. Tenemos solo la voz. ¿Sabes cuáles fueron las primeras herramientas de la humanidad? Las primeras herramientas son las manos. Por esto es muy interesante. Tu herramienta y la nuestra al principio pueden ser lo mismo. Y es verdad que en tu caso no ha evolucionado. Genial, genial. En lo que a ópera se refiere, actualmente se crea muy poco. ¿Y por qué? Para los oídos de la gente es difícil entender el lenguaje moderno. No, la gente no lo entiende. El lenguaje de un compositor es diferente al lenguaje de otro compositor y cada uno tiene su lenguaje propio. Pero esto es sapiente. Claro. Esto es sapiente. Comprender, fíjate, el tema es que como todo tu conocimiento se ordena. Yo analicé mi trabajo. Es como si tú habías tenido el tuyo. Ahora queremos ir más allá y analizamos la ópera, no Juan Diego Flores. Fijaos, es mucho más complejo pero mucho más enriquecido. Entonces con todo esto volvemos a Montjoen. Ahora vuelvo a cantar. Seis años después vuelvo a cantar. Pero vuelves a cantar en el sentido que vas a... Que lo digo, que lo digo. ¿Y va a haber gente que va? Tú sí. Vaya. ¿De verdad? De verdad.